¡Suscríbete al canal! Pues... ¿No te quieres poner un poco más cómoda? Mmm... A ver... O sea... Claro. Es que no sé si... Claro. Es cómodo dormir con... Es que no lo sé. No. O sea, si lo fuese no te jugo, ¿sabes? Pero... Ya, pero a ver... A ver que por aquí hay un cajón. ¿Una canoa? ¿Una farola? Cuatro vacas. Cuatro vacas. Y si buscas lo mejor te encuentro un perro, yo qué sé. A ver... 50 cangrejas. Es que no me voy a decir por si pasa la bienvenida. Dos vacas, dos gallinas. Una verja. ¿Crees? La verja era por si acaso. Frente, ¿dónde piensas? Yogurtecito. ¿Te gusta la piña o qué? Sí. Deja buen sabor de boca. Ya. No, 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 no. No de nada, mira, aquí me pongo el punto cuando... A ver... Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué pasa ahí abajo del todo? Sí, sí. ¿Qué pasa ahí abajo del todo? Sí, sí. Sí, hay unos pantalones. Perfecto. Está justo un bajo de grabar. Ah, bueno. Entonces están calentitos. No reservo el comentario. ¿Qué? Nada, nada. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué comentario no vas a decir? Uy, la canoa. Pues eso. No me preguntes si luego no quieres. No hacer falta gallina ni vaca para restar canciones. No hacer falta gallina ni vaca para restar canciones. ¿En serio eso? A ver si va a ser eso fiebre. A ver si va a ser eso fiebre. No. Yo si quieres te mido la temperatura bien. ¿Y cómo es eso la temperatura para medirte bien? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es eso para medirte la temperatura? Bueno, si alguien por algún casual estuviese ardiendo, yo sabría bien cómo remediarlo. Pues... Pues no sé. ¿Tú crees que tenga febre? Pues no sé. ¿Tú crees que tenga febre? Un cuerpo es tonto. No sabe lo que tiene. No sabe lo que tiene. No sabe lo que tiene. No sabe lo que tiene, ¿no? No sabe lo que tiene que tener, pero se, con necesitar a ver. Y a los demás. Y a los demás... Pues no me voy a hacer más. Sí, con necesitar rypa y las gras. Sí, con necesitar. ¡Gracias! Sí, algo me dice que sí que tienes fiebre, sí, sí. O sea, ya, por Dios. No sé qué malas me... Mmm... Qué pena. La verdad. Eh, para esto vas a necesitar mucho reposo en la cama, eh. Pero no te preocupes, yo te hago compañía. Así hasta que te recuperes. ¿Qué te parece el plan? Pues... No te preocupes, no te preocupes. ¿Cómo, cómo? ¡Oh! Perdón, este cuerpo está loco. No te preocupes. Vale, pues vamos, pues. Venga. No te preocupes por ver. Esas no así es soñado. Sí, ¿no? No. Esa es una idea. Es una idea. Pero no hay idea. Me asusté, soy un cobre. Te amo. Te amo. Estudia en disc, a partir de este momento, ya sabes. Gente, nos vemos. Ha sido un placer. Pero esto ya no se puede hacer en disc. Mañana se sabrá qué pasó. Me estaba ganando todo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Patata. No, pero la machina que vende patata. Oh, no. Vale. Ya no moro. ¿Sabete lo que me he dado cuenta? ¿De qué? Que hace tres horas me siguió, estoy con tu mujer. Así, en plan aleatorio, ¿vale? Cuando escuches mis audios, te muestro. ¿Cómo? ¿Cómo? Mis audios que te van a poner más. He ido a escuchar alguno. Pero ahora quiero escucharlos bien. Sí. Porque no quería que se colasen en el directo. Por tu bien. Sí. Más que nada. Pero ahora los escucho, ahora los escucho. No. 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 Gracias.